Ya, 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 this is not easy, el real, en remix, con el pop, pa' que te sofoque, poniéndote la carta sobre la mesa, vete lo que, Latin King forever, pa' el que lleva lo suyo de corazón, no importa lo que sea. Palomo nunca socorra, en los pleitos nunca corra, las 24 horas por tu tardanza te pongo mora, la lechosa pa' licuadora, ropa tuya pa' lavadora, pa' la palomería tengo hilo de gangorra, me busco con lo mogra, manito, tú no lo logras porque no tienes lo no, pero me hablen de que te vete, que tú eres rabia, así que de qué, mandé mi fuente y me deshacate, lo que afrontearon yo lo hicieron, yo te estoy dando la lupa y no soy el club de la CDE, tú, tú eres el esposo y yo soy su amante, ya me pone lo de todo pa' que brille como diamante, yo bien calpante, son bien elegante, son bien elegante, digo yo bien maleante, cuando te de tu fuetazo como los tiempos de antes, va a tener tu que ponerte manito, se volcante, tengo fuerza como golpe para todos los demagogues, no busques que te dejen los seis de mi revolver, el palomo no estorbe, falta de mamabocos, a mi marco, this is, this is 90, el real, la fortaleza, yeah, yeah, you know what it is, this is what it is, movemos el FTT y controlamos las mujeres, you know what it is, this is what it is, el pompe con el noise y verlo juntos sé que duele, you know what it is, this is what it is, dámelos las nueve si el problema que tú quieres, you know what it is, this is what it is, el que sobresalimos dentro de todos ustedes, you know what it is, this is what it is, movemos el FTT y controlamos las mujeres, you know what it is, this is what it is, el pompe con el noise y verlo juntos sé que duele, you know what it is, this is what it is, dámelos las nueve si el problema que tú quieres, you know what it is, this is what it is, el que sobresalimos dentro de todos ustedes, por mami en la que hablen, en el raso yo intachable, en la calle intocable, un piquete inalcanzable, pa' que te asombre, clásico como uno combe, el hombre no está mi nombre, soy el hombre, ¿por qué no responde? aquí no hay paquete de dinero, yo soy filoso como el machete de un coquero, paquetero, aquí no se coge mollero, te vacían el tipero, y te cogen la boca el cenicero, mientras pagan el coiba, coge chivas, estas balas no se esquivan, aquí te quitan la vida y lo celebran con un chiva, llegó el mentao, el comentao, del que ya han hablado, wow, la calle me la conozco yo, evito tiguerazo, portada de payaso, aplomazo, ya están agotado, wow, dime por qué sucedió, es que la rabia la labia el sofoque, te la estás buscando pa' que te toque el día, tenía tanta bujía, se puso con la policía, que andaba legal, que por qué la para sacan la macana, le digan las caras, que bailan mis panas, que no te matarán, cogelo como una experiencia, y de aquí a los 30 va a tener 50 más, yo he roto cabeza por knife, porque se armó, un ojo me picó, y cuando se volteó, pom-poro, 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 un ojo me picó, y cuando se volteó, pom-poro, 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 pom-poro. You know what it is, this is what it is, movemos el FTT y controlamos las mujeres, you know what it is, this is what it is, el pompe con el noise y verlo juntos se que vuele, You know what it is, dí, 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 d Salimos dentro de todos ustedes. Yo, this is no easy, el real. No se vale, eh. Los KM, los frailes, cromo, en el VIP. Hitmaker, Metroló, Pisa y G&Q, la receta, son, Mimilo, Gustavo, Presidente, you know semi, you know what to semi, tú me entiendes lo que digo, pa. Psycho Killer, la pesca. El pop, te quilla el piquete, eh. Aquí no se coge eso, unión con los KM. Ya. Son, y el real es como el pop, no me va a ir a vacarme, no me va a ir a vacarme, no me va a ir a vacarme.